guerra civil española vamos para allá la primera frase es intentar convencer de que no se subleven porque ya se sabe que va a haber guerra vale pues deteniendo a unos etcétera etcétera han pasado a poner a Manuel Azaña os presento la chumunismería que es básicamente el servicio de inteligencia de la república de hacho tenemos un agente secreto perfecto está cumpliendo la cosa y quedan 20 días para el golpe de estado y yo no he logrado calmar los humos vale comienza vale hoy 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 hostia qué buena tú hostia qué buena queremos pegado y punento la cara no tienen tanto no tienen tanto vamos a asegurar esto bueno voy a ordenar las cosas no lo hemos montado bastante bien yo pensaba que lo había hecho peor pero está todo bastante bien otra cosa como acabe la cosa ya concretar daremos el experto también se dedica en vía ocho divisiones perfecto y ahora voy a ordenar todo a tirar ya la batalla no hace de nada a nombrar los coroneles de admirantes y todo esto ya tenemos los comandantes tenemos la modesto o sea perdón es que nos dijo a asensio a miaja a lister y al campesino y vamos a ver cómo podemos ir empezando la chanungada primero ahí quiero esta parte voy a completar un frente una línea frente sólida voy a enviar a baleares toda todos los barcos pero primero esto vale los frentes están establecidos para el sur ahora vamos a contener estos así se le aplica uno te hago el favor de quedarse aquí me lo deja sueltecillo todos estos van a montar frente aquí y todos los catalanes aquí esto es para mí importante porque necesito más esto va a ser jodido de huevos demasiado poco terreno para cubrir yo creo que está vamos a ver cómo empieza esto vale es establecido los primeros frentes vemos que hemos metido ahí la patica este lo pasamos para acá tú avanzas tú avanzas tú atacas tú atacas almería es nuestra así que lo metemos para acá atacamos con todo esto lo voy a dejar por aquí porque no me moló un pelo los portugueses vamos a montar algo y aquí por cataluña que podremos llegar hasta aquí a ver si enlazamos con él con el norte vamos a darte aquí enfrente vale bueno vamos a ver qué ocurre por aquí vale muy bien dividido avanza por aquí como ya han llegado a valencia los rusos avanzamos vamos y eso quería moverlo ahí por si venían de aquí pero bueno yo no sé creo que voy a tener que tirar hostia puta tío portugal de verdad de verdad portugal voy a tener que hacer diplomacia con portugal me interesa que este hombre parta por aquí y aquí vamos a ir sosteniendo el frente pero portugal ojito a ver si podemos entrar con esto aquí vamos a intentar agarrar a ver si eliminamos esa resistencia ojo 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 que aquí vamos a enviar a rusia a esta parte y esto vamos a reforzar los rusos creo que van por su parte no le puedo mandar yo nada vale eso ya está controlado vamos a mandar los aviones aquí vamos a cambiar misión va pero a mí aquí me haría falta eso 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 ahí ahí y ahí eso ahí vale mira tenemos disponible para desplegar más unidades perfecto vale aquí hay bastante y no puedo controlar apenas eso en Bilbao la cosa jodida de huevos hemos perdido lo que es Bilbao en sí ha llegado a Valencia más rusos los rusos lo que les sale de los cojones muy bien ya les va quedando mal ahí venga aguantamos un poquito ya nos limpiamos toda esa zona y mirad que rico nos queda el patio hasta que se subleven los anarquistas hostia ha muerto Valentín bueno pongo a tengo reciente rojo muy bien hemos acabado con la corazada lo que me jode es que esto suele quedar de putísima madre y luego nos revientan pasto de una agresión de Portugal me viene de putísima madre para aislar estos cabrones pero tengo que ir movilizando aquí gente a ver si me cargo ya esto ya tomas por culo eso toma ya acepto el pacto de una agresión de puta madre vale esto lo voy a dejar aquí vamos a aniquilar ya eso que le queda cero coma y nos vamos a ir centrando en otras cosas más importantes venga a ver si coge yo el cerco si estos tienen que estar reventados ya vale ya está vale a tomar con eso pasamos aquí y esto ya estaría bueno me lo creo madre mía todo lo que hemos hecho y lo siguiente ya es un ya es un arquito a ir empujando muy bien organizado todo aplicado aquí sí que voy a traer acorazadas y bueno nos movilizamos vamos a ver que logran ahí vale vemos que los rusos se están movilizando muy bien los rusos muy buen movimiento nos hemos cargado uy que buen mapa toca reorganizar esto llevarla motorizada al frente vamos a meterla por aquí y a mover los aeródromos cuánto le queda a todo esto follón esperaros no sé lo que es eso pero de putísima madre esto no sé lo que es tío teórico de la guerra la brigada de la guardia civil ya está destinada allí vale no 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 vamos a enviar aquí vamos a empezar a meternos por los huecos donde podamos la motorizada rusa ya está en mi enfrente que rapidez vamos para acá para acá para acá tengo bastantes tropas y bien organizadas lo cual me hace estar muy contento y nada aeródromos a tope vamos a poner que estén de bombardeo y de todo lo que pillen pues nada vamos a seguir ya está la cosa reorganizada vale y esto pues ya vamos vamos moviendo las tropas vamos dirigiéndolas para poder hacer un ataque bastante duro de aquí hacia Salamanca y voy buscando los huecos me gustaría llegar hasta me gustaría llegar hasta hasta Bilbao a ver si salgo estos copios pero lo veo jodido bueno en un día se va a ir todo a la mierda así que bueno os dejo con esta imagen para que veáis antes de la resurrección anarquista como es el plano iríamos ganando en territorio el objetivo sería Burgos primero Salamanca Burgos Zaragoza aunque yo empezaría por Salamanca y por Zaragoza para ir volviendo Burgos siempre llegando por el norte hacia Bilbao pero bueno aquí os lo dejo para que lo veáis como han llegado cositas nuevas aquí refuerzos así que bueno hasta el próximo vídeo ¡Gracias!